Que me falte el aire para respirar, o que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer, pero que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el agua, que me falte el bien, que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera con mi canto deslumbrarte, y esta canción los oídos acostumbrarte Y hablar con Dios frente a frente para tenerte, por todas mis noches buenas para quererte Renacerían por ti todas mis mañanas, por ti todas mis angustias olvidaría Y gastaría contigo aquellas monedas, que de este niño he guardado en una alcancía Dicen en tus ojos mi mejor canción, y haré por tus pasos, te haré una oración Para que te sientas siempre mi mujer, y sientas mi amor corriendo por tu piel Y que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú